La exacadémica Gwendoly acaba de dar a luz a su segundo bebé, por el cual pide una oración por su pronta recuperación tras un parto complicado que puso en terapia intensiva a su bebé. ¿Pero qué fue lo que pasó? Vamos a ver el siguiente video. Familia Guardi Buena, familia online, los quiero mantener informados de lo que está pasando. Anoche tuvimos un parto bastante complicado, tuve 28 horas tratando de dar a luz a Hanna. Anoche se complicaron con muchas situaciones y nos tuvieron que hacer una cesárea de emergencia. Hanna se tuvo que ir a cuidados intensivos, en donde la están tratando de una neumonía porque aspiró Meconio, que es su propia popita. Yo estoy tratando de recuperarme de la cesárea y con muchos ánimos de que todo va a salir bien. Les encargo mucho de sus oraciones y vamos a seguir aquí por un tiempecito más. Pero los voy a mantener siempre en contacto y los quiero mucho. Esperamos sin duda alguna pronta recuperación tanto para Gwendoly como para su bebé. Mucha salud para ellas dos, pero algo que me encanta de esta chica es que no perdía su peculiar sentido del humor y su buena vibra que nos compartía en sus redes sociales con estos videos que les voy a compartir. Acompáñenme. Ya tenemos 20 horas de labor de parto y Janita nomás no quiere salir. La pestaña ya va más para allá que para acá, pero con glamour, papujar con glamour. Les encargo una oración para nosotras. ¿Qué tal? Mucha salud para ti, Gwendoly. Que tu bebé y tú salgan muy, muy bien de esta situación. Que salgan adelante y se recuperen muy pronto y al 100. Por mi parte es todo. Yo los invito a que me dejen aquí en los comentarios qué piensan de esta situación al respecto. Y yo los invito a que se suscriban a mi canal. Recuerden que yo soy Ricardo Adame. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!